Amigos de donde se cae el show, oigan el mensaje, la perla que deja un tal Luis Badalier en sus redes sociales. Pónganme por favor en pantalla esa imagen y voy a proceder a leer la perla que dejó este señor ahí. Empezamos a preparar el ejército que estará en Santo Domingo, no esos guardias vendepatrias que tienen los dominicanos que se llenan los bolsillos cobrándole a nuestros hermanos del vecino país para cruzar para nuestro territorio que es la isla española. Bueno, al menos él tiene razón en algo. Cuando califica de vendepatria a esos oficiales dominicanos que dejan pasar a los vecinos por un par de pesos, ahí él tiene razón, este Luis Badalier. Ahora, es curioso e irónico que él habla de vender su patria, porque entonces él mismo está asumiendo que nosotros tenemos una nación, que tenemos un país, a men de que luego diga que eso le pertenece a ellos y que van a recuperar su territorio. Ahora bien, esto que ustedes están viendo ahí significa muchas cosas. Primero, no es una declaración superficial, porque él está mostrando la foto de un ejército. Si ese ejército no está todavía preparado, al menos revela de que existe la intención de preparar un ejército para intentar ocupar este lado de la isla. A eso tenemos que conectarle entonces las supuestas ayudas de Canadá a ese país, que entre otras cosas, no se trata solo de dinero, sino que también se trata de armas para supuestamente dotar a la policía y al ejército de ese país, si es que tiene ejército, no me queda claro, para combatir a las bandas, las pandillas que en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos ocho años, han colocado aún más patas arriba esa vecina nación, si cabe dicha expresión. Entonces, están preparando un ejército para ocupar. República Dominicana. ¿Eso es lo que nos importa? O debería más bien importarnos. Y esto lo traigo porque recordemos que recientemente República Dominicana fue blanco de dos anteproyectos de ley. Cada uno, uno que tiene que ver con la trata de personas y el otro que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Ambos proyectos establecen que a los inmigrantes vulnerables en el caso de la trata de personas y en el caso de las mujeres víctimas de pueden o deben quedarse en el país al cual ingresan, en este caso República Dominicana, y no pueden ser repatriados a su nación de origen. ¿Y en qué manera se conecta esto que acabo de citar con ese post alegre y ligero de un tal Luis Badalier que acabo de citar acá? Y que ustedes ya vieron que existe. Se conecta en que, número uno, bajo ambas leyes, cualquier persona que tenga el interés de penetrar en República Dominicana con la intención de servir a cualquier plan que tenga que ver con la ocupación de estos 48 mil kilómetros cuadrados, lo puede hacer fácilmente haciéndose pasar por un inmigrante. No tiene que mojarle la mano a ningún militar en la frontera. Lo único que tiene que hacer si se trata de un hombre es autodefinirse como víctima de trata de seres humanos. Y si es una mujer, lo único que tiene que hacer es definirse como víctima de violencia contra las féminas. Y listo. Pueden entrar sin ton ni son a República Dominicana y ya una vez aquí comenzar a nuclearse para darnos un golpe sorpresa. Es así como ambos proyectos de ley se conectan con toda intención que tenga por finalidad subyugar a República Dominicana. Cuando vi esto de él, me dije, de este tal Luis Valdalier, me dije, ok, aquí está. Esto no es una postura particular de este señor. Ese post no hace más que recoger el sentir de muchos nacionales de la nación que está al otro lado de donde se está construyendo el muro. Pero además está diciendo que hay un plan. Pero supongamos que él esté exagerando. Al menos hace una revelación drástica y de sumo interés capital para nosotros. Revela que hay una idea. La idea de que se puede armar y equipar a un ejército de ese país para entonces llegar acá, de este lado. Por eso ese post en Facebook, en este caso, es importante, es vital de cara a nosotros y más aún con lo que acabo de plantear de la bendita ley en cuestión. Pero, pero de no ser así, queda entonces la mera confrontación física, que es de entrada el escenario más atroz. Estamos de este lado literalmente hablando, navegando en una única isla con el enemigo. Así de simple, sin ton ni son. Hay que decir las cosas como son naturalmente. Si uno ve un vecino del otro país en la calle, uno no va a proceder a, tú lo vas a saludar como un ser humano. Con eso no hay problema. El problema radica, señores, cuando tenemos una plutocracia, políticos y a una comunidad internacional que en buen dominicano nos quieren involucrar en ese asunto. Ahí es donde está el verdadero problema. Pero queda claro que ya existe la idea de que se puede armar y equipar militarmente a un ejército teniendo como única finalidad venir a, o más bien ocupar, República Dominicana. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Los vecinos no descansan y nos echan una vaina con cualquier cosita. Y para muestra un botón, inmediatamente se da el lamentable hecho del carnaval vegano en donde una muchacha de apenas 29 años con un arma blanca punzó a una persona que ya no sé el contexto, o más bien por qué se dio esta trifulca. Pero la persona a la que ella abordó de manera violenta con dos estocadas ya la llevaba difícil porque estaba tratando de zafársele a una agresión de varias personas a la vez. Personas que sin dudas estaban bravuconadas, embravuconadas, si cabe el neologismo, porque algunos tenían aún su, digamos, su disfraz, lo cual le permitía ocultar su identidad y actuar con impunidad total. Pero ella no tenía máscara, pero apostaba a que nadie la estaba grabando. Sin embargo, mi hija, calculaste mal, no fue así, te grabaron, la policía la identificó, no sabemos si al momento en que se está filmando este capítulo ya dieron con ella, pero la identidad está y la policía hizo la comunicación del hogar en las redes para que, caramba, para dar con el paradero de esta muchacha. Ella agarró su arma blanca punzante, fue, y luego se fue. Se desconoce, o al menos un servidor desconoce cuál fue la suerte de ese señor que fue atacado de sorpresa. Que con seguridad en el calor del momento, ni siquiera se percató de lo que le venía encima, mucho menos de lo que le hicieron. Pero un par de minutos después, cuando el lío baje y que se encuentre con esto, él se dirá, ¿y quién me apoyó? Pero bueno, el punto es que eso fue tendencia nacional. Por lo visto, del otro lado se enteraron. Porque ya está la publicidad en redes sociales mostrando el carnaval de la vecina nación, definiéndolo como uno de los más coloridos y armónicos del mundo. Usted ve eso y le dan deseos de arrancar para ese país ahora mismo a disfrutar del carnaval de los vecinos. Pero esto se debe a lo que pasó en La Vega recientemente, en donde nuestro carnaval, uno de los más reconocidos de América Latina, y dicen que del mundo, quedó expuesto. Quedó en entredicho la seguridad que debe, al menos en teoría, reinar en el mismo. Y ellos, ni tontos ni perezosos, aprovecharon eso para vender su carnaval, para hacerle saber al resto del mundo lo que se da en esa nación. No digo que el anuncio no haya estado ya hecho. No, no me refiero a eso. Lo que digo es que tendrán su anuncio por ahí e inmediatamente se da lo de La Vega, lamentable, pues agarran y lo esparcen por las redes sociales para echarnos una vaina, por un lado, y para aprovechar también y quedar bien parado ante el resto del mundo. Porque usted ve eso y dice, guau, cuánta armonía, cuánta sincronización, cuánta organización, cuántos sistemas. Mira cómo están esos cuerpos moviéndose al unísono. Y si a usted le ponen justo al lado lo que pasó en La Vega y lo que hizo esa muchacha, usted dice, no, pero espérate, yo me voy para la vecina nación. Le dan ganas a uno de arrancar para allá. Eso es, o de esa manera más bien, nos están echando en cara a nosotros, los vecinos, y con uno de los elementos culturales con los cuales el dominicano más se siente en sintonía, que es su carnaval. Así están los vecinos, no desaprovechan un solo error cometido por nosotros para venderse como seres superiores. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias. Gracias. Gracias.